Ya estamos de regreso en Francamente, Kenia Velázquez, que reaparece por aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy nos acompaña vía telefónica Rocío Gómez, que es la presidenta del Seminario de Cultura, de Mexicano de Cultura en Salvatierra. ¿Cómo estás, Rocío? La corresponsal en Salvatierra. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, Arnoldo. Pues aquí muy contenta con el concierto que nos va a ofrecer el maestro Carlos Prieto. Te dejo con Kenia Velázquez para que platiques, ¿eh? Ahorita yo intervengo. Bueno, platícanos, Rocío. Bueno, es que les costó mucho trabajo a la corresponsalía traer a Carlos Prieto a Salvatierra. Sí, mira, la solicitud la hicimos durante años, pero finalmente el maestro nos abrió un espacio y este viernes 20 de noviembre a las 12 del día en el Palacio Municipal, es decir, en el edificio que ocupa la presidencia municipal, nos va a ofrecer un concierto. Aparte, vamos a tener la fortuna de que nos presente un libro que se llama Apuntes sobre la Historia de la Música. La verdad es un regalo para los salvaterrenses, es todo un privilegio el que el maestro esté con nosotros. ¿Tendrá costo de entrada para el concierto y la presentación? No, la corresponsalía, todas las actividades que hace la corresponsalía a través de nuestro Seminario de Cultura Mexicana no tienen ningún costo. De hecho, no va a erogar tampoco el municipio, quienes son miembros titulares del seminario, como en este caso el maestro Carlos Prieto, el Seminario de Cultura Mexicana absorbe todos los gastos, no va a representar ningún costo para la administración municipal, ningún costo para los salvaterrenses, solamente nos vamos a disfrutar del concierto, que de verdad es un concierto que vale mucho la pena. Carlos Prieto nos presenta, toca el chelo, él viene siempre con, él la nombra así con su compañera, la señora Chelo, que es un violonchelo que lo ha acompañado durante años por todo el mundo y bueno, pues estamos muy contentos en Salvatierra. Y el chelista Carlos Prieto es muy generoso en general, Rocío, ¿por qué dicen que les costó algo de trabajo conseguir esta fecha de concierto? Por la agenda, porque de hecho en este momento él me platicaba que tiene la agenda tres años ya, entonces pues hay que apartarlo con mucha anticipación y bueno, pues no se había podido dar el momento. A lo mejor la hora es un poco incómoda porque es la hora del desfile, porque en Salvatierra todavía somos el desfile por las principales calles de la ciudad, pero bueno, no le íbamos a decir que no al maestro, estamos haciendo esfuerzo porque eso sucede, nos vamos a coordinar para que todos los salvaterenses puedan disfrutar de este concierto. Pues sí, más gente podrá ir, ¿no? Porque no es feriado propiamente, porque el feriado es el lunes 16, pero... Rocío, ¿dónde va a ser el concierto? En la presidencia municipal, justamente en el patio central. Muy bien, muy, muy, muy bien. Y bueno, ¿tienes idea del programa, del concierto? Sí, el maestro, hablé con él hace un momento, aparte de que nos presente el libro, va a dedicar el concierto a... Es la obra propia y obra de Bach, él nos va a deleitar con eso. Va a durar más o menos una hora con 15 minutos. Y aparte se va a acabar en Salvatierra durante la comida, quiere conocer, quiere disfrutar y bueno, hemos ido tratando con lo del pueblo mágico, hemos tratado de que el Seminario de Cultura Mexicana conozca lo que es la corresponsabilidad de Salvatierra y bueno, en ese entendido nos va a hacer favor de dar un paseo por ahí. Muy bien, ¿cuánta gente esperas ahí en el patio de la presidencia? Pues estamos calculando un auditorio de 200 personas. Ya hemos hecho algunos eventos ahí, cuando tuvimos la fortuna de que viniera el doctor Azuela, Arduro Azuela estuvo por aquí, se llenó. Yo creo que hubo un registro de 400 personas, entonces estamos esperando al menos 200 personas. Puede ser que tenga mejor acústica, a lo mejor el Santuario de Diosestán o el Templo de San Antonio que también nos lo han dispuesto, pero por las circunstancias de tráfico, de que no se puede pasar, pues hemos decidido que mejor sea ahí. Muy bien, pues que tengan un gran éxito, yo creo que va a ser un buen evento y además la presentación del libro. Muchísimas gracias. Y además, bueno, están haciendo grandes esfuerzos en la corresponsabilidad, acaban de tener un congreso de escritores y bueno, siempre están haciendo cosas, esperamos tener a Rocío más seguido por acá. Bueno. Sí, Rocío, comentaba que nos tengas informados de todos tus eventos, porque están muy activos ahí en Salvatierra. Y vamos a tener la visita nuevamente del doctor Sergio García Ramírez, es algo muy específico para los abogados, pero bueno, nos hablará de derechos humanos y si ustedes me hacen favor de apoyarlos con toda la promoción, pues estamos muy agradecidos. Claro que sí, 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 ahí estamos al pendiente. Éxito con el concierto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.